¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Va una aturdidora! ¡Hemos perdido bravo! ¡Va una aturdidora! ¡Va una aturdidora! ¡Radar personal enemigo encima! ¡Está siguiendo a alguien! ¡Recagando! ¡Se cagó a la armada! ¡Necesitamos refuerzos en eco! ¡Asegurando bravo! ¡Misil de crucero enemigo! ¡A cubierto! ¡El enemigo tiene eco! ¡Va una aturdidora! ¡No! ¡Va una aturdidora! ¡Va una aturdidora! ¡Va una aturdidora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El enemigo está tomando Bravo! ¡Lanzado misil de crucero aliado! ¡El enemigo va por delante! ¡Estamos tomando Delta! ¡Ataque aéreo de precisión enemigo! ¡Al suelo! ¡Hemos tomado el control! ¡Asegurando eco! ¡Hemos conseguido Delta! ¡Radar personal enemigo encima! ¡El enemigo está en Bravo! ¡Vamos! ¡UAV aliado encima! ¡Estamos al mando! ¡Tenemos eco! ¡UAV enemigo encima! ¡La ventaja es nuestra! ¡Seguid presionando! ¡UAV aliado encima! ¡Un helicóptero de apoyo viene! ¡Hemos perdido Bravo! ¡UAV aliado encima! ¡Comenzamos el barrido! ¡Mira dónde disparan! UAV enemigo encima. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido. ¡Arcillado aliado en la zona atacando objetivos! UAV aliado encima. Comenzamos. Besil de crucero enemigo. ¡A cubierto! UAV enemigo encima. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido. UAV enemigo encima. Asegurando brazos. Se aproxima un artillero de helicóptero aliado. ¡Me han disparado! UAV enemigo encima. Recargando. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido. Asegurando. Asegurándose bravo. Un arsenal personal enemigo encima. Está siguiendo alguien. ¡Vamos! ¡Garra Vito al enemigo en la zona! ¡Garra Vito al aliado en posición para ofrecer apoyo! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Garra Vito al aliado en posición para ofrecer apoyo! ¡Estamos a medio camino! ¡Seguida adelante! ¡Radar personal enemigo encima! ¡Está siguiendo a alguien! ¡Aaah! ¡No compraríamos! Voy a lanzarlo! ¡Cuidado al disparar! Aseguramos B. Recargando. Misil de crucero enemigo. A cubierto. UAV enemigo encima. UAV aliado encima. ¡Comenzamos el barrido! Ya ha habido el enemigo encima. UAV enemigo encima. Necesitamos refuerzo. Misil de crucero enemigo. A cubierto. El enemigo tiene delta. UAV aliado encima. ¡Comenzamos el barrido! ¡Comenzamos! 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 ¡Aseguramos Alpha! ¡Lanzado misil de crucero aliado! ¡Comenzamos! 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 Tienesas ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Los PSA ¡Asegurando alfa! ¡U.A.U.B. en el igual tema! ¡Necesitamos refuerzos en E.C.O.! ¡U.A.U.B. aliado en el mismo! ¡Comenzamos el barrido! ¡Alfa asegurado! ¡U.A.U.B. aliado en activos! ¡Necesitamos refuerzos en E.C.O.! ¡El equipo necesita ayuda en Charlie! ¡U.A.U.B. enemigo encima! ¡Hemos perdido E.C.O.! ¡Misil de crucero enemigo! ¡A cubierto! ¡Estamos tomando Bravo! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Acapo! ¡U.A.U.B. aliado en camino! ¡Ataque aéreo de prevención aliado en camino! ¡Mucho cuidado! ¡U.A.U.A.U.B. aliado encima! ¡Comenzamos el barrido! ¡Cecemos A! ¡Recajando! ¡Hemos tomado Bravo! ¡U.A.U.A.U.B. aliado encima! ¡Comenzamos el barrido! ¡Estamos en E.C.O.! ¡Esperad! ¡El enemigo está en Bravo! ¡Vamos! ¡U.A.U.B. enemigo encima! ¡Caza Vito al enemigo en la zona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Radar personal en el enemigo en fina! ¡No lo hemos hecho! ¡Vamos! ¡Debo recargar! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Cegadora lanzada! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Estamos en Bravo! ¡Esperad! ¡Asegurando C! ¡Asegurando Delta! ¡Debo recargar! ¡El enemigo está en agua! ¡Vamos! ¡Tenemos Bravo! ¡Hemos tomado Delta! ¡Lanzado misil de crucero aliado! ¡Necesitamos refuerzos en Echo! ¡Coloco Clamos! ¡Hemos perdido A! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Estamos tomando Alpha! ¡El enemigo tiene Echo! ¡Coloco cero enemigo! ¡A cubierto! ¡Acaje a ESO! Un radar personal en... UAV enemigo encima. UAV aliado encima. Asegurando eco. UAI aliado en activo. Cuidado. Misil de crucero enemigo. Acubierto. UAV destruido. Misil de crucero aliado. UAV enemigo encima. UAV aliado en activo. Cuidado al disparar. UAV enemigo encima. Ataque aéreo de precisión enemigo. Al suelo. Seguid atacando. Vamos a conseguirlo. UAV aliado encima. Comenzamos el... Estamos en alfa. Esperad. UAV enemigo encima. ¡Asegurando eco. ¡Aren! ¡Para! Así sea que soldados. El mando estará satisfecho. aimedos a v ножurar... UAV aliado... Gracias por ver el video.